Aguinaldo, aparece en la partitura, Parranda para todo el año, Aguinaldo para todo el año. Ese Aguinaldo se llama Bellas Tradiciones, habla de la Pascua como representativo momento y que no solamente se hace en el nacimiento, en el advenimiento del niño Jesús, sino que también hay Pascua de Resurrección. Entonces él habla de las tradiciones del chiguire, del funche alineado, además de que habla de toda aquella parte de Navidad. Total, que es un Aguinaldo que es muy curioso porque nombra un poquito de todo. Con el solista del tenor, Luis Liendo, yo les voy a presentar Bellas Tradiciones. Bellas Tradiciones Los reyes, los reyes, los reyes, los reyes, los reyes. Los reyes, los reyes, los reyes, los reyes. Los reyes, los reyes, los reyes, los reyes, los reyes. Los reyes, los reyes, los reyes. Los reyes, los reyes, los reyes. Los reyes, los reyes. ¡Gracias!